Y vamos a tener dos días complicados, arrancamos la semana con todo, porque mañana está anunciado un paro general, 25 de septiembre, y paro general que se va a hacer sentir en los ámbitos educativos, en el ámbito de la salud, cuando para el transporte, cuando para la UTA, cuando paran los camioneros, cuando para todo el transporte colectivo, y bueno, esos son los paros que se hacen sentir, digamos, con distintas modalidades, la CGT que adhieren, bancarios, adhiere SEON, adhiere ATE, adhiere la CTA, la realidad en Jujuy, todo el frente gremial completo, mañana va a ser un día muy pero muy complicado, no solamente para quienes están de paro, que son generalmente gremios estatales, digamos, y muchos privados, sino también para quienes quieran llegar a pesar de todo a su trabajo, porque bueno, al no haber transporte, son los paros que terminan con una eficiencia muy pero muy alta. Ahora, este paro de mañana, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué se complica en el día de hoy? Y tiene muchas particularidades que vale la pena un poco escucharle a atender a las... Primero porque gremios como el SEON empezaron hoy temprano, tenían paros de 48 horas, hoy a las 7 de la mañana ya se escuchaba en los canchones las bombas, prácticamente estuvo tomada las direcciones y las distintas dependencias de la municipalidad y hoy arrancamos de vuelta con este tema, porque APUAP, por ejemplo, los profesionales de la salud y los profesionales de la administración pública terminaban hoy retirándose a las 9 de la mañana y yendo a marchar, hoy había marcha en horas del mediodía, digamos, convergiendo en casa de gobierno, porque adiunjo dentro de la docencia también hablaba de un paro pero con retiro a las 11 de la mañana, o sea, el paro de mañana empezaba hoy de alguna manera adhiriendo a las manifestaciones y marchando. La triple C empezó este lunes también de la misma manera, conjuntamente con la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular en barrios de pie, también manifestándose por las calles de la ciudad. Ate, ¿no es cierto?, largaba esta convocatoria, se juntaban hoy en la calle Alvear, ¿no es cierto?, al 1100 y de ahí marchaban a casa de gobierno, también estaba en el fuerte gremio, estaba de paro el día de hoy. Este mismo lunes arrancaban las 12 TA, porque ellos hablaban de un paro de 36 horas que arrancaba al mediodía, pero ya estaban manifestándose cerca de horas del mediodía. ¿Cuáles son estas centrales? Las que conducen, por un lado Goyaski, por el otro lado Pablo Michetti. Realmente van a ser dos días muy, pero muy complicados. El de hoy, con trabajo a media, con muchas implicancias, ¿no es cierto?, que es andar por el centro, con muchos servicios que están cortados, el de mañana que apunta a ser absolutamente masivo. Nos preguntábamos qué pasa con el tema del comercio, digamos, porque acá se da una particularidad, por eso lo dejo un poco separado, los empleados de comercio celebran hoy su día, que si bien es cierto, es el 26, por algún tipo de disposición decidieron adelantarlo para el día 24 de septiembre. En Tucumán se da una particularidad, porque hoy es la batalla de Tucumán, es un feriado provincial. La realidad es que hoy los comercios en Jujuy están casi casi viviendo en una totalidad cerrado, porque si bien es cierto, pueden haber no adherido algunos, digamos, la realidad es que prácticamente no trabajaba nadie, hasta los supermercados están cerrados. Ahora, mañana, en el paro, hubo una decisión, y de alguna manera, desde el gremio del Centro Empleo de Comercio, siendo conteste con lo que es una realidad, digamos, los problemas que enfrentan el comercio, decidieron mañana no adherir, o sea, mañana tratar de abrir. ¿Por qué? Porque si no significaba un corte entre el lunes y martes, volver recién a trabajar el miércoles, no están las cosas en el comercio como para permitirse un lujo de esta manera. En este marco es que negociaron, ya que hoy no se trabajaba, negociaron que sea masivo el feriado de hoy, que respeten el Día del Empleo de Comercio, pero que mañana, martes, a pesar de ser un paro general, es muy factible que muchos comercios estén. Estarán, hay que ver. Hay que ver qué pasa con la gente en la calle, hay que ver qué comportamiento tiene que van al paro, hay que ver si el comportamiento que tienen es dejar la gente llegar a los lugares de trabajo o empiezan a haber piquetes, cortes de algunos puntos neurálgicos y no permitir que avancen. Hay que ver qué pasa con los remises, hay algunos sectores de remises que dicen que van a trabajar, la gran mayoría parece, hay otros que dicen que no son muy representativos, pero manifiestan que no están. Bueno, esta realidad se va a ver mañana, va a ser un día complicado, la gente aunque quiera llegar a su trabajo le va a costar mucho, al no haber transporte, el paro va a ser masivo, prácticamente diríamos que todo lo que es administración pública y muchos sectores que tienen que ver con la parte gremial van a estar absolutamente paralizados. Arrancamos la semana con dos días muy difíciles.